Bueno, continuando con la distribución de los proyectos sociales, teniendo lo que son cuotos de reserva, planificado 850, ejecutado 845.20 centavos. Vestuario, lencería y prendas de protección, planificado 180 y ejecutado 180. Materiales de oficina para infocentro, planificado 98 dólares por 40 centavos y ejecutado 02. Transporte de personal, planificado 570, ejecutado 554.20 centavos. Espectáculos culturales y sociales, planificado 1.500, ejecutado 1.499.75 centavos. Servicios de alimentación, planificado 2.612.71, ejecutado 2.610. Alimentos y bebidas, planificado 1.200 dólares, ejecutado 1.160.76 centavos. Materiales de oficina, para proyecto de oficina, para proyecto de oficina, 201.16 centavos, planificado y ejecutado 1.016 centavos. Materiales enlánquicos, para proyecto de oficina, 1.045.16 centavos, planificado y ejecutado 1.045.17. Repuestos y accesorios planificados 36 dólares ejecutados 36. Repuestos y accesorios para imposentro planificados 75 dólares ejecutados 0. Insumos para procedimientos médicos planificados 410 dólares con 96 centavos ejecutados 378.09 centavos. Materiales de aseo para imposentro 50 dólares planificados ejecutados 0%. En esta distribución de proyectos sociales se detalla tanto lo que es un proyecto adulto mayor, a su vez también se detalla lo que es el proyecto imposentro. Como escucharon que había muchos valores en una parte que se decía ejecutado 0%, esto pertenece a lo que es un proyecto imposentro. Algo que no, un proyecto que entonces no fue ejecutado porque hasta el año 2022 no había todavía el convenio con el nuevo proyecto que ya no se llama imposentro, sino ahora se llama punto de encuentro. Recién en el inicio de este año se volvió a firmar lo que es el convenio y a partir de lo que es la nueva administración que ya realizará lo que es el aporte para el proyecto del punto de encuentro. Entonces, ahí lo puedo indicar que lo que está indicado del proyecto social es el valor de 21.917,96, se ha ejecutado 21.329,73 centavos. Aquí tenemos lo que dice el pago de capital al B, crédito por sentido de la administración 2014-2019. Tal como lo señalaba anteriormente el presidente, la parroquial viene pagando lo que son las cuotas de un crédito realizado por la administración 2014-2019, un crédito de ahorro. Se mantiene vigente y que todavía, cuando se cerra la nueva administración, aún todavía se seguirá cancelando los valores. Aquí como pueden ver, estamos indicando el periodo de pago, planificado, ejecutado y cumplimiento. Como pueden visualizar, tenemos los cuotas que están de enero hasta diciembre, planificado. Se ve que en enero se ha ejecutado 3.407,70 centavos, febrero 3.229,31 centavos, marzo 3.451,6 centavos, abril 3.472,96 centavos, en mayo 3.494,97 centavos, en junio 3.517,13 centavos, en julio 3.539,45 centavos, en agosto 3.561,89 centavos, en septiembre 3.584,48 centavos, en octubre 3.607,18 centavos, en noviembre 3.630,9 centavos, en diciembre 3.653,18 centavos. Es equivalente a que en el año 2022, lo que es pago de capital, solo capital, no en tesis, porque en tesis ya, como anteriormente, eso se pagó por lo que está ocurriendo. El valor total que ya se ha pagado, o nos han debitado, digamos, a la cuenta que nosotros lo tenemos en el banco central, es de 42.349,36 centavos. Ahora vamos a hablar en detalle de lo que dice infraestructura y otros gastos. Infraestructura, tenemos 298.516,47 centavos. Contratación, estudios e investigaciones, 12.786,88 centavos. Materiales de construcción, eléctricos, comería y carpintería, 8.750. Dándote personal, administração, 22.779,50 centavos. Pasivo circulante, 5.759,68 centavos. Telecomunicaciones, 500 dólares por centavo. Viendes de la inauguración, 360 dólares. Entonces, de cada uno de ellos, lo accedo a la inauguración, 350.420,60 centavos. Aquí vamos a identificar, a detallar cada uno de los grupos. En lo que dice institución de infraestructura, proyectos y otros casos. Vamos aquí a demostrar lo que es la infraestructura. Como es planificado, ejecutado y cumplimiento. Tenemos lo que es construcción de una cancha pública en el sitio Santelena, que se planificó 113.132 dólares, y se ejecutó 113.126.67 centavos. En su vez se planificó confusión de ceras por clientes y cumplidos en progreso. Se planificó 90.195.54 centavos. Ustedes pueden visualizar y ejecutar donde dice 0%. Esto quiere decir que se ejecutó la obra, se realizó la obra en el año 2022, pero no se canceló, se canceló en el año presente. Por lo tanto, ustedes también dicen 0%, pero si se la ejecutó, el pago se la prestó en este año. Entendemos lo siguiente que dice, conclusiones serán con funciones y boquillos de progreso. Se planificó 155.140.34 centavos, que equivale a un proyecto que ya se ejecutó en el sitio Rosa de Oro, una obra que se ejecutó en el pago de Obre Cero. Continuando tenemos lo que es construcción de baños públicos en el sitio de Duco. Se planificó 13.251.24 centavos. Ejecutado dice, cero dólares, cero por ciento. Como anteriormente le ministró el presidente, esta obra no se la realizó, por las razones de que no están los documentos a obra de la parroquia. A su vez también tenemos lo que es la construcción de un camerino en el sitio de los laureles. He planificado 26.797.35 centavos, donde los ejecutados se pueden visualizar que es el cero por ciento. Así como el ministro presidente previamente, son cosas de decir que no se logró legalizar a tiempo, no se logró ejecutar, por cambio de la ley en el periodo 2022. Sumando sus valores de lo que dice total de infraestructura en planificado, tendremos los 298.516 por 47, lo cual tenemos ejecutado los 113.126 por 77, que representa el 38 por ciento de lo ejecutado en base a lo planificado. A su vez también tenemos lo que dice contratación, estudios e investigaciones. El desglose de esto quiere decir que es para la fiscalización de la construcción de una cancha múltiple en el sitio de Santa Elena, planificado 5.660, está ejecutado 5.656.34 centavos. Fiscalización y se reconstrucción de escenas con cunetas y bordillos en progreso, se planificó 4.376.88 centavos y no se ejecuta. Se realizó la fiscalización. Realizaron la fiscalización, pero no se ejecuta, se fue del cero por ciento, por razones que esos valores se canceló en el año presente. Tendremos también lo que dice fiscalización de construcción de aceras con cunetas y bordillos en progreso, el valor del indicado de 2.750, también no está ejecutado en el año 2022, pero ahora que se ejecutó resistente en Rosa de Oro y va a ser cancelada en el periodo presente. Sumando estos valores de la fiscalización, tenemos lo que es el valor de planificado de 12.786.88 centavos, de ellos se ha ejecutado 5.656.34 centavos, que equivale al 44% de cumplimiento en base a lo planificado. Tenemos un siguiente detalle también que es materiales de construcción, eléctricos, plovería y carpintería. Esto se refiere a la compra de plovería y accesorios para agua potable para las calles de la cabecera parruquial, proyecto que se ejecutó en 2022, por el valor de 3.850 planificado y ejecutado 3.833.47 centavos. A su vez también tenemos lo que es la compra de plovería y accesorios para alta trillado, para las calles de la cabecera parqueal, valor planificado 4.900, valor ejecutado 4.863.14 centavos. En sumado estos valores nos da el valor de materiales de construcción, eléctricos, plovería y carpintería, el valor de 8.750 planificado y ejecutado 8.696.61 centavos, que equivale al 99% de lo planificado. Gracias. 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 Entonces, la presentación ya final de lo que es este informe económico tenemos lo que es el resumen. El valor planificado 485.807,81 centavos. De ello se ha ejecutado 262,140,75 centavos. En cumplimiento nos da el 54% en base a lo planificado. entre lo planificado menos lo ejecutado nos queda el 31 de diciembre en la cuenta que mantiene la parroquial en el Banco Central de Ecuador en valor de 223.667.6 centavos en valor que cerramos el periodo 2022 gracias 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 digamos en mi teoría, digamos como en Candidate de Solera, yo no llevo bajo la contabilidad, no estoy en el día, entonces el Ministerio de Finanzas no me va a depositar las cuotas, digamos, ¿ya? Eso es para conocimiento de todos y además de que las nuevas autoridades presentes. Eso es todo en cuanto a lo que yo puedo informar, cualquier tipo, cualquier duda, o si tiene preguntas, la podría hacer, estamos listos para estar claras en cualquier duda, vamos a ir con la visita. Bueno, eso es todo en cuanto a lo que puedo informar yo en calidad de Secretaria de Solera, no me queda más que agradecer, como dijo el Presidente, creo que esta es nuestra última reunión que haremos con el pueblo y en cuanto a lo que es este Algarro Farquén. Muchísimas gracias por todo.